Y desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, para Sudamérica, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Asia y África, con ustedes, nuestro hermano Javier Alborta, todos podemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo nací para triunfar y no para perder y no para llorar, yo nací para amar y no para pecar Y no para rodear, soy más que vencedor, en Cristo mi Salvador, que me da fuerza y poder para triunfar, soy más que vencedor, en Cristo mi Salvador, que me da fuerza y poder para triunfar. Bendiciones para mi pastor José Borte, en Barcelona, y para mis hermanos en Madrid, en la iglesia Fuente de Vida, para el pastor Osvaldo. Y vamos mis hermanos de Andalucía, Vida, cantemos con alegría. Y mis hermanos de Totala, Murcia, abren las manos arriba. Yo nací para triunfar y no para perder y no para llorar, yo nací para amar y no para pecar y no para rodear. No hay más que vencedor, en Cristo mi Salvador, que me da fuerza y poder para triunfar. No hay más que vencedor, en Cristo mi Salvador, que me da fuerza y poder para triunfar. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, tú llenas de un sol y poder. Ya ve, 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 ya ve Tú nos haces más que el Señor. Gracias Señor, por darle la oportunidad de exaltar mi santo nombre una vez más. Y un saludo especial para mi anciano, Gualventos Jurita. Y para el siervo, Hugo Cruz. Y para todos los jóvenes de Bolivia y del mundo. El especial de Japón.